un saludo super especial hoy desde un lugar fantástico soy en el hotel Dan Carton Bogotá calle 94 como se pueden dar cuenta disfrutando de lo que ustedes también merecen disfrutar el club de viajes en el que hago yo presencia hoy me encanta ese concepto del turismo nos permite vivir ese tipo de actividades hoy te voy a presentar que son las travel experience que es la bandera, es el icono es el saber que tú vas a poder viajar y disfrutar de lugares fantásticos pero de manera profesional guiada por expertos, por eso cuando a ti te hablen, vamos a cambiar esto aquí en la parte inferior, cuando a ti te hablen, vamos a mirar con puntualidad sobre las travel experience, que yo tengo un club de viajes que me da una semana por un dólar, fantástico ahora vete a disfrutar de todo lo que hay alrededor, por cuánto dinero te sale con nosotros no, cuando tú escoges, tienes la posibilidad de unas vacaciones premium que están diseñadas para ti y para las personas más cercanas, tu esposa, un hijo una hija, dos hijos esas vacaciones las puedes disfrutar en diferentes fechas del año por ejemplo Cancún desde el 18 al 21 de mayo de este año 2023 lo puedes reservar Cozumel, San José del Cabo 5 al 9 de enero del 2024 todo incluido, Macao en Punta Cana del 7 al 11 de junio del 2023 espectacular México nuevamente diciembre vas a tener muchas alternativas todo esto lo vas a pagar con tus puntos de fidelidad desde el momento que tú adquieres tu membresía todo prácticamente un 95% más o menos se va a ir para que tú comiences un ahorro y cada 60 días vas a poder lograr que puedas hacer efectivo tu plan de ahorro ok acumulas todo eso que tú estás viendo son las premium como te lo digo pero también tenemos las luxury y las luxury son actividades que ya se diseñan para un grupo de personas determinado 40 cupos 50 cupos 35 cupos vamos a mirar por ejemplo próximamente en España ok en julio de este año que nos trae próximamente en España pues todo lo relacionado con actividades como lo pueden ver se están diseñando pero finalmente lo que te va a gustar es que los diferentes destinos son los que tú vas a poder disfrutar cuantas veces quieras aparte de eso tú tienes un buscador de hoteles que lo puedes utilizar cuando quieras ayer estuve haciendo un ejercicio muy práctico un hotel en Manizales cerca de la ciudad de donde es mi esposa tres personas mi hija mi esposa y yo en un hotel fantástico 49 dólares por cuatro días tres noches estamos hablando de 200 mil pocos colombianos un promedio imagínate eso también te permite a ti comprar los vuelos te permite también reservar hotel y vuelos todo lo que estás viendo tú lo puedes manejar abiertamente y te va a sumar puntos de fidelidad que después los vas a poder canjear disfrutar como les digo de esta espectacular travel experience todo lo que tienes en este buscado es para ti para tu familia entre más puntos acumules los vas a poder disfrutar ¿de qué otra manera? construyendo un equipo si tú eres un emprendedor si tú vendes o quieres hacer parte o quieres compartir con más personas sobre las bondades de esta oportunidad de negocio tú vas a también sumar puntos de fidelidad por cada membresía que estés colocando en venta así de sencillo yo soy comercial me gustan los negocios me encanta hablar con la gente por cada persona me van a pagar en efectivo y también sumo puntos de fidelidad hay muchas más maneras que después en otro video te voy a contar me enfoco en esto me enfoco entonces vamos a mirar Cozumel todo incluido vamos a mirar qué actividades hay o de qué manera la compañía nos incluye imagínense ustedes que ha creado la compañía Travel Experience Premium una experiencia de confort relax y comodidad para que disfrutes de una estancia en un maravilloso resort todo incluido en una playa de arena blanca y agua suquesa en un hotel en el corazón de una gran ciudad o en un lochi en plena naturaleza continuamos a nuestra línea ofreciendo calidad variedad y sobre todo gran ahorro que incluye fechas del 18 al 21 de mayo tres noches en fiesta americana Cozumel muy buen hotel yo lo conozco todo incluido de cinco estrellas o similar régimen todo incluido o sea alimentaciones precios por habitación doble suite master ocupación seleccionada acceso a instalaciones esto es fantástico imagínense ustedes poder tener a su familia o estar usted con su pareja en un lugar paradisiaco como es Cozumel en unas playas fantásticas que son supremamente limpias el agua es súper cálida y algo muy importante fuera de tu entorno habitual fuera de Colombia México es muy bonito México es espectacular y realmente a los colombianos pues ahí hay temas puntuales que han sucedido pero la gran mayoría de los mexicanos admiran quieren como nosotros también admiramos si queremos a los mexicanos lo importante es que tú puedes disfrutar de un sitio fenomenal ¿qué más puede pasar? vamos a ver hasta dónde nos lleva la reserva entonces aquí ya está vamos a colocar dos adultos ok vamos a colocar un niño en mi caso particular ver disponibilidad vamos a qué pasa esto lo estoy haciendo en vivo y la disponibilidad está disponible para criterios seleccionados entonces vamos a colocar cero y vamos a colocar una persona a ver qué pasa necesitamos que me muestre cuánto me vale exactamente un punto de fidelidad una habitación miren 888 puntos de fidelidad imagínense ustedes ok voy a hacer el intento nuevamente para dos personas a ver si me permite ok si no pues después lo haré miren mil ocho puntos de fidelidad fantástico parejas oíganlo bien es el momento de coger a tu pareja y decirle compremos esa membresía yo quiero ahorrar de manera inteligente ir a disfrutar de lugares si no les dijera yo que el precio que la compañía nos da es muy inferior a lo que está comercialmente pregunten cuánto vale en fiesta americana en Cozumel las mismas fechas todo incluido y está por encima de los mil 500 dos mil dólares y nosotros aquí lo convertimos en puntos de fidelidad que prácticamente es lo mismo que el dólar pero para dos personas eso no incluye etiquetes pero si te incluye todo lo que mereces tener para que tengan un fin de semana espectacular por eso damas y caballeros nuestro producto es novedoso fantástico y diferente pero si tú quieres también hacer de eso tu actividad principal y generar ingresos en la descripción de este video me puedes contactar y vas a poder crecer y hacer todo lo que tú quieras en un negocio que realmente está encantando mi nombre es David Ortiz nos vemos pronto recuerda abajo en la descripción está el link para que llegues a mí hasta pronto